Hace unas horas informamos en la neta noticias que lamentablemente la gobernadora del estado del Puebla, Marta Erika Alonso, perdió la vida, junto con su esposo Rafael Moreno Valle, senador del partido Acción Nacional, PAN. ¿Qué es el helicóptero en el que viajaban? El video tiene una duración de dos minutos, y en él se alcanzan a escuchar algunas voces que aseguraban pertenecían a los Moreno Valle. Hacia el final del material claramente se podía observar que la aeronave recibía un impacto. En la neta noticias nos dimos a la tarea de investigar el supuesto video, y descubrimos que en realidad esa grabación fue tomada de YouTube y corresponde a un accidente registrado en Ucrania en 2014. Hay que recordar que con el importante acontecimiento político que supone este accidente, infinidad de fake news inundará las redes sociales por lo que se recomienda no difundir información no confirmada por fuentes oficiales. Sin duda, quedan muchas respuestas ante el evento que sacudió al país, y desde el primer momento infinidad de usuarios ha expresado sus condolencias para la familia de los políticos. Con información de la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!